Una zanahoria para verte mejor La zanahoria vigoriza las mentes y cuerpos cansados Es muy útil para eliminar los cólicos y favorece la digestión Es un vegetal diurético que evita la retención de líquidos Al ingerirla, aporta todas las vitaminas y nutrientes necesarios para disfrutar de una piel fantástica de suficiente energía y una muy buena digestión Relaja los nervios y la ansiedad Estimula el sistema inmunológico Protege dientes y encías Sobre todo si se consume cruda Fortalece las uñas y el cabello Al que aporta brillo Y lo mejor Guanajuato es el productor número uno en todo México de este fantástico vegetal Lo sabías ¡A comer!